Hola, mi nombre es Dieter Castelló Pérez y soy de Cuba. Estudio en la RUDEN en la Facultad de Ingenierías. Estudio maestría en Ciencias Informáticas. La Facultad de Ingeniería estudia todas las ingenierías y tiene un colectivo de profesores muy profesional. Es un colectivo muy entusiasta, incluyendo a todos los estudiantes. La RUDEN tiene estudiantes de casi todos los países. Y aquí yo me siento muy feliz porque he logrado hacer amistades con estudiantes y personas de otras culturas. Realmente me siento muy feliz de que la universidad y Rusia en general me esté dando la posibilidad de realizar mi sueño. Vengan, anímense a estudiar con nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!